qué tal chicos los bienvenidos de nueva cuenta a the fortress el día de hoy les tengo la reseña de pokemon legends arceus arceus como ustedes lo quieran pronunciar el señor creador el dios de todos los pokemon es un juego algo diferente y algo similar si bien no rompe del todo con lo que uno esperaría de un juego de pokemon si tiene dos que tres innovaciones que lo hacen destacar del resto de entrada tenemos un mapa semi abierto ahí como pudieron ver está dividido por regiones cada región tiene su propio estilo su propio clima como pueden ser las planicies las costas las montañas nevadas la isla volcánica no tiene una paleta de colores muy llamativa pero por lo menos si se distingue cada zona de qué es y cómo es si las gráficas son un punto complicado ha habido mucha polémica al respecto desde los trailers y el juego final no se distanció mucho de lo que ya habíamos visto porque pues es un juego de switch no podemos exigirle cosas de las cuales no es capaz aparte del estilo propio de pokemon que nunca ha sido tener gráficas fotos realistas pues sí es un juego principalmente portátil claro el switch tiene esta capacidad a través del dock de conectarse a la tele y expandir la imagen y subirle a 1080 y demás pero es una consola primordialmente portátil y en portátil se ve poquito mejor se ve más nítido no se ve tan agrandado porque si se van perdiendo cierta definición en los contornos de los personajes cuando lo juegas en pantalla también depende del tamaño de tu pantalla configuración y demás pero sí definitivamente es un juego pensado para el apartado portátil porque ahí es donde se ve mejor aún así por más que le busquemos no va a tener gráficas impresionantes no se va a ver como un horizon o como un god of war y la realidad es que no tendría por qué hacerlo tiene un estilo de nintendo que lo hemos visto no links awakening los últimos remakes con shining pearl y brilliant diamond entonces va está ahí las gráficas no tan chidas están son innegables ustedes lo están viendo en el footage de este vídeo pero también sabemos que las gráficas sólo son un porcentaje de todo lo que es un juego no es el factor clave no es el factor más importante para que algunos quizás y sea de suma relevancia pero seamos sinceros un juego tiene que ser divertido tiene que atraparte te tiene que dar algo que conectes con él más allá de qué tan bonito se ve esta es otra de las diferencias justo ahorita que este vídeo nos atacó es lo que se conoce como un pokémon alfa se distingue por los ojos rojos y lo que tiene es que es una versión más grande con mejores stats de un pokémon obviamente si lo comparamos con un vídeo normal si van a notar bastante el tamaño entonces si quieren tener como una colección de pokémon con gigantismo pues pueden buscar alfas también los alfas pueden ser shinies y ahorita que ya entramos al menú de pelea tenemos algunas diferencias básicas con los sistemas anteriores no hay mega evoluciones no hay ataque zetas no hay dinamax no hay nada de ese tipo de cuestiones pero lo que sí tenemos son dos nuevos estilos este me falta masterizarlo entonces todavía no lo tiene pero por ejemplo con dark pools si se fijan del lado derecho podemos ver el orden en el que vamos a atacar samurot viduf samurot viduf samurot samurot vamos a tener un doble ataque y aquí podemos cambiarlo a modo ágil donde si notaron de 80 de daño pasa a 60 de daño y ahora vamos a tener doble ataque después del primer turno de viduf por el otro lado perdemos un ataque o cedemos un ataque pero podemos subirle el punch no de 80 pasa a 100 aquí les va a permitir ser un poco más estratégico dependiendo que necesiten quizás puedes hacer poquito menos daño pero te va a dar opción hacer dos ataques como puede ser paralizar y después atacar o te arriesgas a un ataque mucho más poderoso pero que te va a inutilizar en el siguiente turno ahí ya dependerá de la circunstancia y el momento en el que estés pero generalmente pues si conviene mucho tener dos ataques no entonces aquí podemos usar si es les hecho que aparte le va a dar daño pasivo lo matamos bueno si hubiera sobrevivido hubiera tenido daño pasivo como puede hacer born como puede ser poison ahorita ya también cambiaron un poquito el de hielo ya no los dejas congelados sino que les dejas frostbite que es una quemadura de hielo y funciona igual que funciona la quemadura normal y el veneno normal para capturar tenemos varias opciones como pueden ver otra de las grandes diferencias es que los pokémon están sueltos en el mapa no hay encuentros aleatorios no salen en la hierba alta solamente están ahí dependiendo de sus hábitos unos pueden estar más cerca del agua otros pueden estar más cerca de la planicie entonces si queremos por ejemplo podemos aventarle comida aquí tenemos unas vallas le aventamos comida y dice a caray me huele a que hay comida ahí y le aventamos la pokebola mientras está distraído y vámonos ahí entra a la pokebolita otra opción hay ciertos objetos que los paralizan como estas bolas de lodo ahí vimos el efecto la animación de ah se quedó atontado está semi paralizado le aventamos la pokebola y aventarla por atrás como los agarra agarramos desprevenidos facilita capturarlos sube un poco el en las probabilidades y la otra pues es la manera tradicional no pelear con ellos bajarles la vida cambiar su estado y capturarlos entonces tenemos varias opciones ya sea que los engatusemos con comida ya sea que los paralicemos o sea un combate directo también depende mucho del tipo de pokemon algunos pokemon no les gusta que los confrontes entonces si empiezas un ataque se van a ir van a decir no más vale culito más vale sanito que culito no culito pero sanito ahí está nos salió la frase más vale culito pero sanito y deciden huir entonces va a ser muy difícil capturarlos como puede ser un abra para esos casos tenemos también nuestra bomba de humo así para ser súper sigilosos por ejemplo ahí vamos por ese starly lo cual nos va a permitir acercarnos y para prevenir que huya le aventamos esta bola de nieve ahí baja y tenemos nuestras jet balls que son para pokemones rápidos o que huyen fácilmente coño bueno ahí la la regué pero bueno y ahí podemos capturar ah se salió el perro métete y ahora dices oye estás capturando muchos pokemon inútiles también tenemos otro de los sistemas que ayudan a que sea más rápido más efectivo que es lo que se reconoce como calidad de vida tenemos de entrada un fast travel no aquí estamos en nuestro mapita elegimos nuestro campamento nos vamos para allá podemos liberar pokemon en masa aquí con este compa o en el ranchito que está en nuestra villa podemos administrar nuestras pasturas porque no están en una pc como solía ser en versiones anteriores entonces aquí en lugar de llamarle cajas se llaman pasturas porque literal están en nuestro ranchito por ejemplo ahorita todos los los vídeos que capturé no los necesito a drift room no lo necesito le picamos x nos deja seleccionar varios el snorlax y este y ya con esto podemos darle quítame a todos estos no y nos deja tener una mejor organización de lo que necesitamos igual los objetos es molesta la cantidad de objetos que podemos llevar en nuestra mochila porque es reducida y para poderla incrementar para comprar más de estos espacios tenemos que hablar con un compita que literal nos enseña a organizar nuestra mochila y cada vez que nos da una lección de organización va subiendo el costo entonces empieza siendo barato pero de repente ya es muy caro y sobre todo al principio del juego que no tienes tantos fondos pues es un poco complicado tener una buena mochila para llevar una buena cantidad de objetos tanto de captura como para sobrevivir en el mundo porque tienes daño no nada más tus pokémon pueden caer en batalla tú también puedes hay ciertos pokémon que son más agresivos que te van a atacar y lo que va a suceder es que vas a tener una penalización en tus objetos si te desmayas porque un pokémon te bajó toda la vida regresas a tu campamento base y te van a quitar varios de los objetos que llevabas consigo pues aquí pueden ver como este compita dice ah mira un humano ahí me hizo daño porque yo me atravesé creo que shinx no quiere atacarnos per se sí 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 nos va a atacar ahí está vámonos y también por eso tenemos nuestro salto de panda para esquivarlo y qué pasa con los objetos que nos quitan cuando nos desmaye un pokémon bueno nosotros no lo podemos recuperar pero más gente del mundo si puede que son justamente estas mochilitas entonces este compa algún pokémon le bajó la vida lo desmayó y quedó quedaron sus objetos ahí tirados se acuerdan de que antes teníamos la hidden machine de fly surf y demás bueno aquí como sucedió en luna ya son monturas predefinidas entonces ve bastante padre porque ya no nada más es una animación genérica sino que tenemos un braviary que tiene una forma regional exclusiva de hisui que es como se le conoce al sino antiguo que es el que va a hacer las labores de fly entonces ahí puse mi marca en el mapa vámonos hacia allá porque ese es también así como sucedió con la lola y un poco de versiones de galar y demás que tienen como sus propias variantes aquí también las tenemos de todos los iniciales que no son propiamente los iniciales de sino que debían de ser pipe love chimchar y tortwick están los puedes capturar como pokémon salvaje si ustedes prefieren los iniciales de sino los pueden tener a los tres sin mayor problema inclusive en versiones alfas que ya vimos que las versiones alfas son estas versiones bastante más ponchadas más grandes más agresivas y más poderosas que para ahí está en la la evolución de viduf que no mejor con se llama pero ahí está los iniciales que nos ofrece el juego son mezcladitos no son de diferentes generaciones está raulet está oshawott y está sindacuil que sindacuil pues es un fan favorite no le tenemos mucho cariño a yoto yo le tengo mucho cariño a yoto mi versión favorita justamente es silver y soul silver entonces ver inicial de yoto es el beso del chef y los tres iniciales tienen una versión exclusiva de hisui ahí está nuestro samurot ahí está nuestro decidivai y nuestro type lotion vámonos ahí están bueno ahí no se ve pero en combate si se le se le van a ver las flamitas diferentes al tai ahí está un bonita shiny y un bullpix de alola para que puedan ver a tyranitar en acción ahí ya llegamos a la mochila y es importante agarrarlas porque con ellas podemos intercambiarlas por puntos de méritos los puntos de méritos nos van a ayudar están merit points para comprar objetos de evolución en nuestra villa dígase piedra fuego, piedra hielo, la capa de metal o el abrigo de metal para evolucionar a onyx en steelix, a sighter en scissor el magmizer para evolucionar a magmar a magmortar, el electrifier para evolucionar de electabuse a electivire y demás objetos todos van a estar ahí pero también hay una forma de no gastar puntos de mérito para obtenerlos mientras vamos a enseñarles acá el rollo para que vean al tyranitar con sus flamitas rosas bien chulas dale mi tyranitar no, tyranitar estoy en drogas typlotion que empiezan los dos igual también, uno se confunde debería de estar tyranitar la meta es también de mí todo el pokedex de yoto me encanta entonces sí extraño tyranitar pero bueno no, este es typlotion typlotion entonces bueno la versión o la forma para obtener todos esos objetos de evolución incluido un nuevo objeto que se llama link que es un homenaje al cable link que usábamos para intercambiar entre los gameboy viejitos y ese te va a ayudar para evolucionar todos los que evolucionaban de intercambio macho a machamp cadabra a la kazan graveller a golem pues bueno, hay un objeto especial para eso porque aquí está enfocado al single player no hay otra versión no hay legend lugia o legend hobo o cualquier otro legendario simplemente es legend arceus es la única versión que hay entonces para solventar esa parte pues bueno, ahí metieron ese objeto aún así existe el intercambio tanto local como en línea para poder usar el intercambio en línea necesitas estar pagando tu nintendo online si no, pues bueno, tendrías que hacerlo de manera presencial con dos switches a una distancia prudente hay unas cuestiones que se llaman distorsiones de espacio-tiempo mientras tú estás muy feliz en el mapa dando vueltas de repente pueden aparecer tardan alrededor de 30 a 40 minutos si pones pausa el reloj se va tardando más pero aproximadamente de 30 a 40 minutos va a haber una distorsión esa distorsión es un área específica del mapa que va a estar rodeada por una especie de campo de fuerza y dentro vas a encontrar objetos importantes como pueden ser los objetos evolutivos o pueden ser piedras de colores que combinadas con el polvo de estrellas te permiten fabricar un objeto que puedes vender por bastante buen dinero en la tienda lo cual va a ser tu principal fuente de ingresos dentro del juego también puedes encontrar directamente Nuggets y puedes encontrar Pokémon especiales ya sean evoluciones de Eevee ya sea un Vaporeon, un Flareon, un Jolteon puedes encontrar Pokémon raros como son los dos Pokémon fósiles este... craneados y el... ah, y Sheldon ¿se llamaba Sheldon? bueno, el dinosaurio que tiene un escudote en la cabeza puedes encontrar a Porygon que también ahí mismo puedes encontrar el Upgrade Disk y el Dubious Disk para hacerlo Porygon 2 y Porygon Z puedes encontrar versiones alfas puedes encontrar pues digamos las partes más extrañas varios de los iniciales van a salir también ahí ojalá hubieran metido a los iniciales de Kanto me encantaría ver un Charizard y un Blastoise con este motor gráfico que, bueno, ya hablamos no es el más fino no es el más fotorrealista pero véelos, güey se ven bonitos los pinches Pokémon y después de tantos años de verlos en pequeñito con los Sprites 2D ya con XY se dio el salto al 3D pero sigue siendo una pantalla de 3DS que si bien hay ataques muy bien animados los ataques Z estaban bárbaros mira, ahí hay un Parasek Alpha las Mega Evoluciones también me gustaban mucho como estaban animadas pero bueno encontrar muchos de tus monstruos favoritos con este nuevo formato se ven muy, muy bien ver los ataques que ya no nada más es un dibujito sugiriendo el ataque sino ya ver tal cual una animación creo que vale bastante, bastante la pena mira, ahí nuestro LX quiere evolucionar pero ya tengo un Electabuzz entonces vamos a dejar a LX siendo LX que curiosamente es un LX Alpha entonces va a ser bastante más grande y si lo evolucionáramos en Electabuzz y eventualmente en Electivire quedaría bastante, bastante ponchadón hay nuevas evoluciones Stantler evoluciona en Wideir que es justamente nuestra montura para ir rápido que es local, es de Hisui Scyther tiene una nueva evolución que se llama Cleavor Sneasel tiene las dos formas evoluciona a Weasel o evoluciona a Sneasler para encontrar el Sneasler el Sneasel clásico tendría que ser una distorsión espacio-tiempo ahí están los Geodudes en la pradera siendo felices haciendo cosas de Geodudes hay legendarios por supuesto puedes encontrar a los Unknown perdidos en el mapa no huyen no se comportan como el resto de Pokémon salvajes pero sí están muy bien escondidos atrás de piedras en la villa había uno en una campana uno puede parecer una rama de árbol uno está en el letrero de entrada de la villa están bastante bien escondidos los Unknown y el Pokédex tiene otras funciones aparte de registrar tus monstruos ahora tienes como estas misiones que tienen dos niveles el nivel 10 que es el mínimo para que se considere completo pues es este en el que yo tengo mi Rowlet por decirte algo y si se fijan en las columnas del lado izquierdo va a haber flechas lo quiere decir que si completas las actividades de esa línea te va a dar más puntos para llegar al nivel 10 ahora ¿qué pasa si todo lo llenas? si en lugar de dejar las veces que lo he visto usar Rust en combate las veces que lo he visto usar Aerial Ace en combate los llenara y los hago 15 a 15 veces y demás y tengo Pokémon el Pokédex perfecto lo único que sirve es que va a haber más posibilidades de capturar Shinies que son muy frecuentes la verdad es el juego en el que más fácil es capturar Shinies entonces para los que le entran a ese rollo de tener Pokémon muy muy raros muy especiales pues aquí van a encontrar su paraíso la verdad es que es muy muy sencillo los Rare Spawns también son sencillos la verdad no me tardé tanto creo que es el Pokédex más accesible que ha tenido un juego de Pokémon el mucho tiempo justamente porque se elimina tener que intercambiar no es tan robusto que bueno quizás unos van a volver a sentir ese backlash de Espada y Escudo donde no hubo Pokédex nacional aquí si quieren saber cuántas horas le metimos para llenar al Pokédex pues bueno fueron 70 horas me falta nada más Arceus pero bueno ese lo quiero grabar para que vean la pelea final entonces por eso no he ido a capturarlo y si tienes un archivo guardado de Espada y Escudo te dan una misión extra para capturar a Darkrai y si tienes un archivo guardado de Brilliant Diamond y Shining Pearl te dan una misión extra para capturar a Shammin entonces el Pokédex total queda en 242 pero digamos que el Pokédex base sería 240 que es una cantidad saludable no son tantos no son tan poquitos queda como justo el medio entonces sí el factor gráfico ahí está es notorio es obvio no creo que sea lo más relevante y no creo que más allá de se pudo haber visto mejor sí pero también recordemos que se tenían que crear todos los modelos de todos los monstruos con todas las evoluciones con todos los ataques sí hay ataques base no el Flamethrower se va a ver siempre igual pero hay ciertos ataques que requieren un poco más de animación entonces creo que es un buen compromiso creo que es un gran primer paso para lo que va a ser el futuro de la serie y como puede ser la generación 9 el mapa pues sí la verdad extrañé ver gente en el mapa sí es bastante cómodo no caminar sin que te asalte un Zubat o sin que llegue un carnal te rete un duelo Pokémon sí sí es cómodo esa parte pero a la vez también extrañas pues bueno estoy preparando mi Pokémon lo estoy subiendo de nivel estoy seleccionando los ataques y no vas a pelear tanto la verdad es que el juego se enfoca más a la parte de la exploración a la historia que sí está cliché sí está cursi sí te da un poquito de cringe porque involucra viajes en el tiempo pero también está padre porque ves gente que está relacionada a varios personajes del futuro sobre todo de la región de Sino ves por qué Sino se llama Sino nuevas formas para Palkia y Dialga ves de dónde salen las orbes está bueno hay un par de peleas que son difíciles los Novel Pokémon también que son como digamos los jefes de cada región tienen mecánicas diferentes donde no es una pelea directamente sino interactuar con tu personaje y el Pokémon haciendo un poquito de evasión y de aventarle comida por así decirlo entonces sí mejora mucho la calidad de vida hay cosas que son más rápidas como intercambiar Pokémon directo en la batalla como aventar objetos directo en la batalla sin tener que entrar a los menús eso lo hace un juego bastante cómodo más eficaz más pulcro pero sí siento que tiene unas debilidades muy notarias como es el hecho de que a ver por qué no podemos pelear con este compa a mí me hubiera gustado que este compadre tuviera Pokémon y lo pudiéramos retar hay misiones alternas y si a ustedes les gusta esta parte de acción aventura de vi un Pokémon extraño en las noches ah bueno pues lo vas a investigar y resulta ser que era un Ponyta Shiny que justo es este quest vea que bonito se ve con la flama azul o capturar las 108 almas que también es tardado pero es entretenido porque te ayuda o te obliga más bien a conocer todo el mapa a explorar toda la zona que son de un tamaño justo la verdad es que no es tan pequeño pero no es tan grande obviamente el Draw Distance pues está pa'l carajo y entre más lejos esté un Pokémon menos cuadros va a tener de movimiento pero insisto la adicción que te genera capturar a los monstruos subirlos a nivel para que evolucionen ir a buscar las mochilas para poder comprar una piedra hielo y tener un Glicion esponear Ibis para tener toda la línea de Ibis la verdad es que está bastante padre y es muy entretenido y es un Pokémon más accesible más sencillo más pulcro en su presentación en su forma de jugar pero si le falta todavía algunas cosillas todavía pueden apretar un par de más de tuercas ya veremos si esto se traduce en una mucho mejor secuela o en un DLC porque creo que le faltó más siento que el tiempo se me pasó rápido creo que pudo haber habido otra región no te estoy diciendo que sea como en Silver que tenías todo Yoto y todo Kanto pero sí creo que pudieron haber estirado un poquito más la campaña principal en Endgame está bien tienes algunas capturas especiales por ejemplo a Manafy y a Fion tienes la parte de Gidatina para completar capturar Arceus necesitas tener el Pokédex completo entonces tiene como un buen Endgame pero sí siento que le hizo falta más campaña principal entonces este es Pokémon Legends Arceus muchos buenos aciertos dos, tres tropiezos que no se pueden pasar por alto que ahí están y creo que sí puede haber un compromiso entiendo por qué las gráficas se ven así yo no lo juzgo ni se lo reclamo pero 2022 cuando cada vez la industria evoluciona más y nos están presentando juegos gráficamente impresionantes pues bueno sí creo que le pudieron haber echado más ganas obviamente guardando la proporción de que es un juego de Switch tampoco de repente de la noche a la mañana le van a salir potencia a la consola que no tiene no es el factor definitivo no es obligatorio no reduce en nada lo que te aporta el juego porque los Pokémon sí se ven bien son divertidos de usar ver los ataques animados en 3D sobre todo alguien como yo que se saltó espada y diamante y tampoco ha jugado perla digo espada y escudo y no ha jugado los remakes de perla y diamante yo me quedé en ultraluna entonces de repente ver a muchos de estos monstruos que son varios de mis favoritos como puede ser Raichu como puede ser Ziduai como puede ser Samurot en un glorioso 3D con buenas animaciones pues sí fue muy muy padre ver a Palkia ver a a Pokémon rudos también me hubiera gustado que hubiera más legendarios podrían hacer un DLC enfocado en los legendarios no tendría sentido que estuviera Mewtwo porque bueno él lo creó Giovanni pero sí podríamos ver a Mew podríamos ver un Lugia podríamos tener un Sidequest donde vamos a buscar a los 3 gatos que la gente dice que son perros pero son gatos o a las 3 aves Kunos, Abdos y Moltres Raikouente y Suikun no sé creo que pudieron haber hecho más un DLC de dragones quizás fundar la primera liga creo que también hubiera sido muy interesante aún así lo que hay es muy bueno obviamente con su pequeño compromiso su pequeña cámara te voy a dar chance de juego pero lo disfrutas la verdad es que es muy muy disfrutable como fan de Pokémon que ha jugado que les digo un 80% de Pokémon me he saltado spin-offs pero la serie principal nada más me falta jugar que no sean remakes solo me falta jugar Espada y Escudo que espero hacerlo pronto entonces esto es Pokémon Legends Arceus tú decidirás si las gráficas si te importan tanto o no o si tu prioridad es jugar con los monstruitos y pasarla bien echándote un Pokémon entonces cuídense mucho los veo pronto en otra reseña porque ya viene Horizon Forbidden West mientras tanto te invito a que te des una vuelta por el resto de videos que están aquí en el canal de The Fortress está la reseña de Rainbow Six Extraction un juego chulo de bonito le tiraron mucha mierda en 2-3 canales pero la realidad es que también es adictivo de a madres en cuanto te duermen a un operador te entra un coraje y unas ganas de irlo a rescatar que no tienes una idea y si lo juegan con los panas se pone de hiperlujo entonces chequen esa reseña y también los invito a verme en stream de lunes a viernes de 10 de la noche a la medianoche ahí estamos en el Twitch echando el gaming en vivo esta semana vamos a estar jugando Horizon Zero Dawn para llegar fresquitos de la historia y de mecánicas y demás a Forbidden West entonces no se lo pierdan yo soy Quique y nos vemos pronto aquí en The Fortress hasta luego